Bueno, concretamente nosotros tenemos que recibir estas peticiones, para eso esta primera reunión, no solamente está en MERT, a los cuatro gremios representados, y vamos a establecer una metodología de trabajo, seguramente, si ellos están de acuerdo, como en años anteriores, en paritarias en el Ministerio de Trabajo. Pero bueno, tenemos que acordar con ellos los puntos que van a incluirse en las paritarias, los días de reunión, bueno, todo focalizado, obviamente, para poder iniciar el ciclo lectivo sin inconveniente, como todos los esterrianos estamos esperando. ¿En cuanto a un posible incremento salarial, ya hay algún porcentaje estimativo? No, no, no ha habido ningún planteo, tampoco nosotros vamos a plantearlo en esta reunión. ¿Se empezará el ciclo lectivo sin inconveniente, Ministro? Bueno, nosotros somos, obviamente, optimistas y trabajamos para eso, y estamos focalizados para eso. Indudablemente va a haber que llevar adelante la negociación, y para eso tenemos varios días por delante. ¿Uno de los pedidos de los trabajadores tiene que ver con que no se retrase tanto el cronograma de pagos? Bueno, seguramente ese va a estar en el temario que nos van a dar junto a otros, pero reitero, nosotros formalmente es este momento donde vamos a efectuar la recepción de los pedidos, y de los pedidos de los cuatro gremios, ¿no? ¿En cuanto al incremento salarial es posible que se espere y se aguarde lo que se define a nivel nacional? Y es muy probable, porque las paritarias nacionales a veces funcionan como techo, a veces funcionan como piso, pero siempre, siempre funciona como un muy buen parámetro.